Mirá, los datos del tiempo de la hora. La temperatura está ahora en Córdoba a 18 grados seis décimas, la humedad 84% y el pronóstico anuncia para hoy un día templado y húmedo con poco cambio de la temperatura y una máxima que rondará por la tarde los 28 grados. Te cuento cómo sigue la semana, mañana miércoles parcialmente nublado, la máxima 24, la mínima 18 grados. El jueves también parcialmente cubierto el cielo en Córdoba, al igual que el viernes. El jueves la máxima 27, la mínima 16 y el viernes la máxima 23 y la mínima 16 grados también. Bueno, muy bien, ahí está. Vamos con algunos datitos de información de servicio a esta hora que son útiles para nuestros televidentes jubilados nacionales. Cobran uno de los beneficiarios cuyos haberes superan los 4.341 pesos, terminados en 4 y 5. Mañana los terminados en 6 y 7. Prestación por desempleo, a ver qué noticias tenemos. Están cobrando los beneficiarios terminados en 6 y 7, mañana los terminados en 8 y 9. Muy bien, los jubiladitos provinciales cómo andan... El próximo jueves 30 de abril cobran sus haberes del corriente mes los jubilados y pensionados provinciales a través de cajeros electrónicos y humanos.